Fondo triste, pero con un final feliz. Y se trata de una familia, una nena y su mamá, que estaban viviendo en una carpa, pasaban mucha necesidad de frío, hasta que llegó un ángel y un grupo de ángeles que empezaron una colecta para construirles una casa. Vamos a hablar justamente con la protagonista, con la persona que se acercó a esta familia y le cambió la vida. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Y bueno, contanos esta historia que, como decía en un principio, tiene una parte triste, pero llegaste a ese caso. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, llegamos a este caso por, bueno, la bendita tecnología, por un mensaje de WhatsApp de unas amigas. Y ella contaba la situación de esta chica con su hijita. Y yo me quedé, no soy de darle mucha bolilla a los grupos de WhatsApp, pero me quedó ahí en el... mal. Se dejó mal, digamos, la situación, porque uno escucha eso y va a decir... Y viste la foto, todo, ¿no? Y viendo en una carpa, realmente. No, 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 no la vi a la foto, porque no estaba la foto en ese momento. Entonces, yo me comuniqué con la chica a los tres días, no pude dejar de pensar en mi caso, no preguntaba así, decía, ay, Dios, qué horror. Entonces, a los tres días me comunico con la chica, le mando un mensaje, le digo, mirá, yo soy Connie, era para ver cómo podíamos ayudarte. Y ella me contesta, sí, dice, ¿cómo estás? Yo soy Paola, sí, digo, me gustaría ir a verte, porque el tipo de ayuda que yo te puedo ofrecer, necesito pruebas. Uno necesitaba, ¿viste? Claro, saber cómo era. Digo, necesito saber, necesito verte, conoce tu historia. Sí, sí, dale, vení. Bueno, me fui. Así que me fui y cuando voy a la dirección esa, había como una cucha de un perro y una... Digo, será acá, capaz que me equivoqué de dirección. Y le mando un mensaje, le digo, estoy acá, no sé qué. Dice, bueno, sí, en donde está el portón negro. Cuando entro, no. Ahí te topaste con la... Se me paralizó el corazón, yo me quedo así. Digo, no, no podés vivir acá. Me dice, bueno, y ahí me empezó a contar su historia, que ella enviudó hace ocho años, trabajaba en una empresa, ella y su marido, y por una cuestión y otra de la vida misma, vivían en un departamento que esquilaban y la no pudo pagar más y la desalojaron a las dos. Y ella tenía, cuando muere el marido, ella se compra ese terreno porque vende un auto que le deja el marido y se compra ese terreno. Y dice, gracias a Dios, se compra ese terreno. Entonces lo cierra el terreno y lo deja ahí para un proyecto familiar futuro. Que él nunca pensó que el proyecto familiar futuro sería este, estar ahí con su hijita. Y dice, yo me vi en la calle y dije, ¿qué hago? Y lo único que se me ocurrió es irme ahí porque no tiene familia acá. Y dice, ya acá estoy. Dice, hace dos meses que estoy acá, dos, tres meses, no me acuerdo. Dice, pero cuando empezó el frío, me agarró la desesperación. Dice, entonces, ahí empecé a buscar ayuda, 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 me fui a la tele, me fui allá, me fui acá, me fui a todos lados, empecé a buscar ayuda y bueno. Así fue que trascendió todo eso. Así fue que ella llegue a ese mensaje a la mano de esta otra amiga mía que ella me lo pasa a mí. En un principio, Constanza, ¿vos pensaste en construir, no? En buscar, construirle la casa o ibas para ayudarla? No, fue mi idea desde el principio. Yo dije, algo, así sea una choza, hacemos. No sé, algo. ¿Por qué? Porque uno tiene la dicha y la bendición de tener un techo, un buen pasar, una vida normal. Pero cuando vea algo así, va a decir... Y sobre todo una niña, viviendo ahí. No sé, se te viene a mi hija a la cabeza, se te vienen un montón de cosas y va a decir, guau, qué fuerte. Y bueno, y ahí empecé. Digo, mira, yo sí te voy a ayudar. Aténdeme el teléfono, me aténete al tanto. Saqué fotos. Le digo, yo te voy a empezar a ayudar ya. Le digo, ¿vos tenés uno al baño? Sí, yo tengo, porque ella había hecho como un bañito. Yo tengo un albañil que él trabaja conmigo. Es cuestión que de pito y flauta, el albañil no puede trabajar, ella busca otro que realmente ese hombre es el verdadero ángel de la guarda. Es un hombre que es padre de una compañerita de su escuela que el tipo se puso, no la 10, la 20. El tipo dijo, no, yo hago, yo puedo, yo tengo. El hombre, un hombre humilde, que realmente todos los agradecimientos a él también, porque no dejó nunca de trabajar. Mirá lo que te estoy diciendo, esto hace dos semanas. Esto fue hace dos semanas. Esto fue hace dos semanas. Yo empecé con un amigo que, primero la colecta, los amigos que molestan siempre, los amigos que molestan siempre más cercanos, empecé, miren, esta es la historia, esta, 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 esta. Y empecé, juntamos una plata de entrada que entre ellos se dividieron, dijeron, necesitamos esto, y ellos pusieron cada uno ese monto y empezamos con eso. Le digo, mañana empieza. Y la mujer así, ¿qué empieza mañana? No, empezamos a hacer tu casa. No, 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 antes que llegue el frío. Bueno, ¿y el albañil? No, que mañana venga el albañil. Y empezó el hombre, empezó a venir, empezó a construir, empezó a hacer. Bien, y acá vamos a hacer. Y ahí empezó la colecta fuerte. Cuando yo veía allá que el albañil era muy rápido, porque el hombre contribuía, 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 y yo empecé a hacer colecta allá. Ahí lo abriste a otras personas. Claro, y yo paralelamente a eso, unos meses antes, yo había reabierto una página de una fundación que estamos armando. Entonces, por medio de esa fundación, empecé a hacer la colecta esta con la foto. Le digo, ¿no te molesta que saques fotos? No. Entonces empecé, mira, necesitamos esto, chapa, materiales, lo que sea. Y la gente empezó a donar. Y después en un momento se frenó. Nos donaron chapa, nos donaron tanques, puertas, ventanas. Amigos de gente de empresas nos donaron ventanas. Gente muy generosa, la gente. Y bueno, y así fue transcurriendo, transcurriendo, hasta que... Hasta que llegó así como está la foto, digamos. Y bueno, esa foto no tengo la... Porque ya mañana termina de secar el piso. Y en definitiva se construyó más de lo que se esperaba. Porque la idea era hacer la primera piecita que está seca, ¿ves? Sí. Era hacer esa primera piecita para que ella mañana siga. Y la colecta se fue tan arriba, o sea, la gente empezó... Yo, ti, ti, no sé, ni quién colaboró, ni si colaboraron. Llegaban, llegaban plata, 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 bla, bla. Y yo le iba diciendo, ¿cuánto cuesta el piso? Hacer el piso este. Y así fue creciendo. Bueno, sí, bueno, dale, hagamos, hagamos. ¿Y cuánto cuesta? Y así empezó. ¿Y hace cuánto exactamente que ya se pudieron mudar para ahí? No, y a los... ¿Estos días? Y a los tres días del piso se secó el piso y ellas ya se mudaron ahí. Y ahora viven ahí felices. Impresionante, ¿no? Impresionante cómo fue transcurriendo, cómo se fue dando todo, ¿no? Sí, fantástico. También vamos a dejar un numerito, por supuesto, porque esto sigue, me decías. Sí, bueno. ¿Cuál es el número de contacto y cómo la gente puede seguir ayudando? Bueno, síganos en nuestra página de Instagram, Facebook, que se llama Mirar Jujuy. Así que síganos ahí, ahí están todos los contactos, todas las cosas que estamos haciendo por medio de esta futura fundación, no es una fundación todavía, pero es la idea. Pero va en camino. Es la idea porque se necesita otro tipo de ayuda para los otros proyectos que hay. Entonces es la idea esa, entonces se generó esta página y... Para seguir, ¿no? Y ahí está el claro ejemplo que aportando de a poquito, un poco cada uno se puede construir cosas gigantes y suelos. La gente, y después hemos empezado a pedir mil pesos. Con tantas, con 600 personas que den mil pesos, llegamos. Y la gente, mil pesos, mil pesos, mil pesos, mil pesos. Se suma, el jujeño es solidario, ¿no? Todas, hasta el que menos tenía, puso los mil pesos. Yo, Connie, esto, tengo esto, necesito ropa, necesito... Y bueno, y así. Contanza, la verdad que es un gusto tenerte acá. Lo invitamos. Contar esta historia y bueno, esperemos que la gente siga colaborando. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.